Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro video del canal de Papadri Aquí estoy, recién llegado de la calle, bueno no, de la playa casi no, pero estamos aquí a 27 grados aquí en Galicia En pleno mes de abril, que esto es una locura, estos tiempos han vuelto locos Y aquí ya, con las camisetas de la NBA, fijaros en esta de los Knicks Ya estoy estrenando aquí, gafas de sol, esto es de locos Esto, a ver enfócame ahí, esto es de locos, esto es de locos chicos Pero bueno, sé que muchos os he estado esperando, me comentabais Oye, ¿dónde están los sorteos de Papadri? Papadri no sortea Se está guardando las camisetas, nos está mintiendo, ¿dónde están las camisetas de Papadri? Pues, si estás viendo este video es porque realmente te interesa el próximo sorteo que voy a presentaros ahora mismo Que son las camisetas que presenté desde DHgate como anticipo de la del Barcelona de la próxima temporada y la del Madrid de la próxima temporada Son estas de aquí, ¿vale? Estas de aquí Que son para vosotros La primera, la del Barça Aquí está ¿Vale? Es un, fue un anticipo de un boceto de lo que iba a ser la camiseta del Barça de la próxima temporada Ya sabéis que ahora se ha anunciado otra Similar, pero no igual, ¿vale? El diseño es bastante parecido, pero no es exactamente igual a esta, ¿vale? Cambian unas cosas, lleva la señera por aquí atrás Que esta no la lleva, por ejemplo, etcétera, etcétera Pero bueno, como original O sea, camiseta original, diferente de Barcelona Como una pieza bastante extraña Yo creo que debería tener bastante valor, ¿vale? Y porque este Papadri también tiene su valor, ¿no? Bueno, dejando de tonterías Aquí está Esta camiseta que venía como anticipo del FC Barcelona Para vosotros, si la queréis Se sortea, ¿vale? Y lo mismo con la camiseta de Real Madrid Que falta aún la confirmación oficial de la camiseta Pero también parece que va a ser prácticamente Joder, las etiquetas, macho Va a ser muy similar a esta Puede variar el tono Aquí lo veis que es un... Bueno, aquí en el vídeo lo veréis más azul Pero en la realidad es más tirando a verde Es un tono así, un verde tur... Bueno, azul turquesa Un verde... Un poco extraño, ¿no? Pero la camiseta, ¿vale? Va a ser prácticamente esta que os enseño Sorteo las dos, ¿vale? Sorteo las dos Como siempre Como siempre os explico Los que ya estáis cansados de participar Son sorteos para suscriptores, ¿vale? Tenéis que estar suscritos al canal de Valpadri Importante Y como requisito tenéis que comentar Aquí abajo en la caja de comentarios Pero no vale con decir participo, ¿vale? Que quede muy clarito Participo no vale El que escribe participo no vale No vale Vale Porque participo A mí no me supone nada, ¿vale? Yo quiero utilizar Este sorteo como una encuesta, ¿vale? Yo la única manera que tengo de que saber De si los vídeos que hago Si las series que subo os gustan Es a... bueno Algunos que comentáis No todos comentáis lógicamente Y también por los likes que dejáis, ¿vale? Y las visualizaciones Cuantos más se ven Y cuantos más likes hay Pues mira La serie pues gusta más O gusta menos Entonces quiero que me pongáis Para poder participar Aparte de estar suscrito En el canal, lógicamente Es... ¿Cuáles son las series Que más te gustan En el canal de Papadri? ¿Cuáles son las que más te gustaría ver? Si hay alguna Que últimamente no la ves Y quieres verla más O si no Pues qué cosas también Meterías en el canal de Papadri Cosas que no estén ahora mismo En el canal Y que te gustaría ver, ¿vale? Es la única manera De que yo Tenga vuestro feedback, ¿vale? Vuestra opinión Y así mejora el canal, ¿vale? Mejora el canal Que ya estamos en 4.500 suscriptores Y vamos ahí Caminito, caminito, caminito Cerquita, cerquita De los 5.000 Y luego una vez Que lleguemos a los 5.000 Ya a disparar para arriba Vale, que eso va a ser La re hostia La re hostia Y va a haber más sorteos Eso, tenerlo claro Que va a haber más sorteos Bueno, entonces eso Para participar en el sorteo De esta camiseta de Real Madrid En la camiseta de Fútbol Club Barcelona Tenéis que comentar Qué es lo que más os gusta Qué serie os gusta más El canal de Papadri Qué os gustaría ver En el canal de Papadri Que no veis Y... Bueno, que no veis a menudo Vale, pues me gustaría Que subieras más Pues la ruleta de los cromos Pues que subas más el NBA Vale, cualquier cosa Y alguna cosa Que no veáis en el canal Que falte en el canal Y que queréis que Bueno, pues Yo qué sé Pues hablar de fútbol Vale, pues Unas charlas En directo con los suscriptores Pues hablando de fútbol Vale, pues que Pues no sé Pues igual Os interesa esa misma opinión Porque yo tengo los títulos De entrenador y tal y igual Pues igual os puedo dar Una visión del fútbol Diferente No qué sé Pues lo que sea Lo que sea Básicamente lo que sea Lo dicho, chicos Vale, que con eso me vale Es la única manera Que tengo de recabar Vuestra información Vuestra opinión Y así pues hacer Vídeos mejores Para vosotros Ya sabéis que últimamente Bueno, no estoy subiendo Vídeos muy a menudo Antes prácticamente Era vídeo diario Ahora ya no Porque tengo los turnos De trabajo bastante Más complicados Que antes No tengo tiempo Llego a casa tardísimo Después de trabajar Y después de entrenar Hay veces que llego a casa La una de madrugada Y aún así Tengo que ponerme a editar vídeos Y es una locura Es una locura Pero bueno Ahora va a terminar La temporada futbolística Termina en breve Y ahí ya tendré más tiempo Y ya podré Ponerme con el canal Un poquito más en serio ¿Vale? Que se venciera un verano interesante A pesar de que no va a haber Ni mundial de Eurocopa Pero va a haber Bastante mercadeo De fichajes Y de novedades De camisetas Y demás Y va a estar muy bien Va a estar Muy pero que muy bien Bueno, lo dicho Comentarme ahí Ahí a cañón Darle al botón de like ¿Vale? Darle al botón de like Ahí reventarlo Porque Otra cosa que se me escapaba Si veo muchos likes Y mucha participación En el sorteo Lo próximo que voy a sortear Son guantes de portero De profesionales ¿Vale? Que ya si habéis visto En el canal Un vídeo que está teniendo Mucho éxito No lo esperaba Tiene muchas visitas Que es el de mi colección De guantes de portero Que tengo varios guantes de portero Que son de porteros profesionales De Kameni Tengo guantes también Bueno, que no he enseñado todavía De Fabricio Porque estoy en el porteo deportivo Y demás porteros ¿Vale? Pues lo próximo va a ser Un sorteo de guantes de portero Si le dais al like Si comentáis Y si veo participación Si veo que estáis ahí Metidos en el ajo ¿Vale? Así que sin más Os dejo ya tranquilos Ir ahí a comentar Y... Ah, se me olvidaba también El resultado del sorteo Será el próximo fin de semana ¿Vale? Hoy es sábado El día 22 Entonces tenéis una semanita Para poder participar ¿Vale? Luego después Cierro las participaciones Hacemos el directo Como siempre Dando el resultado De los ganadores Los suplentes Y... Que sea lo que Lo que Dios quiera Bueno, chicos Ya sabéis Like, comentar Suscribiros Y nos vemos En el siguiente Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!